Durante casi todo el año los datos de crecimiento económico han sorprendido al mercado por lo bajos. Pero a diferencia de los otros meses, la cifra de junio dejó una sensación positiva porque el IMASEC de 2,7% estuvo algo por encima de las expectativas del mercado y cayó como una buena noticia en el gobierno. Es una buena cifra en el contexto que estábamos viviendo. Nos deja contentos en que la economía muestra capacidad de poder crecer, más de lo que lo ha estado haciendo. Pero de nuevo, el crecimiento es una tarea que hay que construir entre todos, todos los días. Según el Banco Central, el incremento en las manufacturas y la minería impulsaron la actividad en el sexto mes del año. Con este dato, el crecimiento promedio de nuestra economía fue de 2,1% en el primer semestre de 2015 y se aleja parcialmente de los débiles datos de los meses de otoño. Sin embargo, el consenso entre expertos es que es muy temprano para ver un cambio en la actividad. Porque la industria manufacturera que apoyó en este registro todavía sigue muy débil y muy probablemente va a seguir así todo el año. Y la industria minera también ha venido con alguna dificultad durante los últimos trimestres, cosa que esperamos que en este registro se siga prolongando para los próximos meses. Pero de todas maneras, se espera algo de mejores resultados en la segunda parte de 2015, principalmente porque la base de comparación con los meses del segundo semestre de 2014 es muy baja. Lo que de todas maneras se destacó es que la serie desestacionalizada, la que comparó junio con mayo pasado, creció 1,1%. Obviamente es una buena noticia y de alguna manera te anticipa que la economía podría empezar a tomar algo de atracción. Ahora, ojo que obviamente esta atracción, cuando uno lo mira por el lado del gasto, está muy influenciada por el crecimiento del gasto público. En la medida que las expectativas de los consumidores y de los empresarios todavía siguen muy mermadas, las bases de comparación no van a ser suficientes para mostrar crecimientos mucho más abultados de los que hemos visto. Prácticamente en consenso, el mercado apunta que 2015 cerrará con un crecimiento más cercano al 2%, tal como pasó en el primer semestre y que el Banco Central confirmaría en el próximo IPOM de septiembre. Ana Luisa Lira, CNN Chile.